Saludos Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la revista Frecuencia 12, jornada del lunes. Estamos iniciando una nueva semana de trabajo y ya les acompañamos durante 27 minutos, tiempo que se ha hecho habitual a partir de las últimas semanas. Hoy tendremos la oportunidad de conversar en nuestro espacio acerca de los resultados del Festival de Bolero organizado por la Casa de la Cultura 20 de Octubre. Atención porque tenemos una pregunta en concurso que estarán premiando los compañeros de la empresa, o sea, empresa eléctrica, no, de la empresa de recuperación de materias primas en nuestra provincia de Granma. Hacemos una pausa y de regreso tenemos más. Me alegra muchísimo compartir este mediodía con Daimara, quien también forma parte de la familia de la revista Frecuencia 12. Buenas tardes, Daimara. Buenas tardes a ti, Yonely, por supuesto, a todas las personas que nos están viendo, agradecidísima yo de formar parte ya de esta familia y de estar compartiendo contigo y con los televidentes este caluroso mediodía de lunes. Así es. ¿Usted lista con las secciones habituales? Por supuesto, ya estoy lista con las secciones habituales del programa, cómo se va a estar comportando el transporte, también con los adelantos de la programación y, por supuesto, con algunas notas. Gracias, Daimara. Estaremos contigo en los próximos minutos para conocer las informaciones que llegan desde las terminales de ônibus y ferrocarriles de Cuba. Pero ahora voy a lanzar al aire la pregunta en concurso de la empresa de recuperación de materias primas. Debe llamar al teléfono 2342-5288 para que responda a la interrogante. Mencione tres productos que se venden para la exportación por la empresa de recuperación de materias primas. Reitero, mencione tres productos que se venden para la exportación por la empresa de recuperación de materias primas. Teléfono 2342-5288. Ahora, una pausa y de regreso las informaciones desde las terminales de ônibus y ferrocarriles de Cuba. Y si usted pretende viajar en esta jornada, le exhorto a que preste atención porque de inmediato le informo cómo se va a estar comportando el transporte desde las terminales número 1 y 2 de esta ciudad de Bayamo y también desde la terminal de ferrocarriles. De inmediato le digo que el tren Bayamo Grito de Yara tiene su salida para las 4 y 20 de la tarde. Bayamo Guamo está anulado. Bayamo Manzanillo saldrá a las 5 y 15 de la tarde. Están anulados los trenes con destino Mabay, Camagüey y Guantánamo. La lista de espera con destino Habana se encuentra en el número 864 de la primera vuelta. Desde la terminal número 1 ya le informo que saldrán ônibus para Río Cauto a las 2 y 30 de la tarde y también a las 4. Cauto Cristo tiene su salida para las 1 y 50 y también a las 6 y 40 de la tarde. Giguani tiene su salida a las 5 y 20 y a las 6 y 50 pasado meridiano. Guisa a la 1 de la tarde, 2 y 10, 3 de la tarde, 4 y 50 y 8 y 30 de la noche. Las Tamaras saldrán a las 5 y 30 de la tarde. Saldrán camiones desde esta terminal con destino Llin, Las Tunas, Jiguaní y Río Cauto. Desde la terminal número 2 ya le informo que saldrán ônibus con destino Manzanillo a las 3 y 30 de la tarde, también a las 5 y 10 y a las 7 y 30 pasado meridiano. Voy arriba saldrá a las 6 y 30 de la tarde, Barranca a las 3 y a las 6 de la tarde y ya a las 6 y 30 pasado meridiano. Saldrán camiones con destino Santiago, Contramaestre, Manzanillo, Voy arriba, Mazovia, Guaycito y La Habana. Feliz viaje LDC a este colectivo, usted continúe con YUNEL y sus invitados. Seguimos en esta emisión de la revista Frecuencia 12. Al concluir nuestro programa estará saliendo al aire el programa Abuelos en TV. Atención, en calle Pío Rosado, frente al Banco de Sangre, a la buena amiga Nara, que va a estar saliendo el programa Abuelos en TV, que no deje de verlo, que hay sorpresas para ella. A propósito, quiero informarles que a los estudiantes y su familia de nuevo ingreso, que estarán ingresando al IPBC Silberto Álvarez Aroche, que la matrícula se va a efectuar a las 8 y 30 de la mañana en los siguientes días. El 27, es decir, mañana, en la zona del Cauto, los municipios Bayamos, Iguaní, Guisa, Cautocristo, Río Cauto, Bartolomé Mazó y Bueya Riva. El día 28, los estudiantes de la zona del Huacanayabo, Yara, Manzanillo, Medialuna, Campechuela, Niquero y Pilón. Deben llevar la tarjeta de menor e ir preparados para recibir el uniforme escolar y la base material de vida. Afirma esta nota el secretario docente, Ricardo Matos Ponseca, del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas, Silberto Álvarez Aroche. Ya recibo a nuestra primera invitada en este mediodía, Maricel Santi Esteban, quien viene a hablarnos acerca de temas relacionados con la higiene y epidemiología. Buenas tardes, Maricel. Buenas tardes, de una hora a ti, por supuesto, al colectivo. ¿Cuál es el tema que nos convoca este mediodía de lunes? Mira, la situación con respecto a la focalidad existente en el municipio de Ayano. Es bueno que la población conozca que en nuestro municipio, como ya decía, hay una alta focalidad específicamente en las áreas de salud, René Vallejo y Jimmy Girse, los tipo 3, que es como todo el mundo lo conoce. En el tipo 3, en los repartos Roberto Reyes y Pedro Pompa, específicamente aquí es donde hay una alta focalidad. Y en el René Vallejo, en los consejos populares, Rosa la Vallamesa, Ciro Redondo y Valle Manocla la Unión. Aquí se están haciendo acciones de tratamiento intensivo. Esto cuenta con tratamiento adulticida intra y extradomiciliario. Y en esto me quería detener, Junel, porque hay una preocupante en cuanto a este tema, y es las casas cerradas y es el tiempo que está reglamentado para el tratamiento de las unidades. Mira, nos detenemos en esto porque hay personas que no respetan este momento, este tiempo de 45 minutos que debe estar cerrada la vivienda. Entonces luego llegan a vosotros con la preocupación de que a veces el insecticida no es el mejor, que no está siendo efectivo el tratamiento, y el tratamiento realmente, si no se cumple esta regla, este tiempo se respeta, bueno, pues entonces esta fumigación nunca va a ser efectiva. Entonces nosotros queremos llamar a la conciencia de la población que respeten este periodo. Este tratamiento se va a hacer por tres semanas consecutivas. Se va a empezar por el reparto Ciro Redondo. Hay un autoparlante en la calle que está informando también a la población por cada día que toca esta fumigación. Y bueno, esto también lo hacemos con el objetivo de que si usted va a salir de su vivienda, bueno, pues deje la llave con una persona responsable para que su casa no se quede cerrada y esto no sea para nosotros, como nosotros decimos, una casa cerrada significa un foco de mosquito que lo hemos descubierto y no lo hemos tratado. Entonces queremos llamar la atención a la población. Las aguas están siendo casi siempre por las tardes, entonces también tenemos que llamar la atención a hacer el autofocal familiar que es muy importante. Maricel, muchísimas gracias por esta interesante información que das y el llamado que hace a los vecinos que viven en estas zonas que hoy aparecen con alta focalidad en el municipio de Bayamo. Pero querías también aprovechar para felicitar a tu bebé que ayer estuvo de cumpleaños. Sí, mi niño Miguel Ángel Echavarría Santo Esteban que le mandó un besito, cumplió cuatro años ayer. Qué bueno, muchísimas felicidades para Miguel Ángel que se vaya preparando que el próximo año va para preescolar. Seguimos en la revista Frecuencia 12, jornada del lunes. Una pausa y de regreso tenemos más. Y ya estoy lista para darle a conocer los adelantos de la programación que hemos reservado para esta jornada, así que preste atención. Luego de finalizada la revista Frecuencia 12, le sigue a las 12 y 30 minutos Abuelos en TV, el programa dedicado a los abuelos, a las personas de la tercera edad que hoy va a estar tratando el tema Inclusión en la vida familiar del abuelo. A las 5 de la tarde reanudamos nuestras transmisiones con memorias, como siempre, con las principales efemérides del día. A las 5 y 4 minutos llega La Nueva Fuerza, el programa musical que hoy estará presentando el concierto de la Orquesta Aragón aquí en Bayamo. La propuesta que traemos para las 5 y 33 minutos es Convergencia, el programa cultural que hoy estará conversando sobre el tejido frivolité. Le aconsejo que lo vea. A las 5 y 46 minutos llega el noticiero en directo para que usted te informe de todo cuanto acontece en nuestra provincia de Grauna. Esto es todo lo que hemos reservado para esta jornada. Nosotros le proponemos que usted escoja y disfrute. Oye, lo que traigo es la descarga total. Seguimos en esta emisión del lunes y me alegra muchísimo recibir a los ganadores del concurso de boleros que organizó la Casa de la Cultura 20 de octubre en esta ciudad de Bayamo. Maylen Ramos, solista que compitió en el festival, y Junior Blanco, también otro de los ganadores. Bienvenidos y muy buenas tardes. Bueno, en el caso de Maylen, fue la ganadora del gran premio del Festival de Interpretación de Boleros. Maylen, ¿con qué te presentaste al festival? Bueno, me presenté con un tema que se llama ¿Qué sé yo? Es un bolero muy bonito. Sí. Ahora, ¿cómo te preparaste para participar en el festival? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue la preparación para llevarte el gran premio del evento? Bueno, todos los que participamos estuvimos ensayando todos los días en la Casa de la Cultura con los instructores, y para podernos presentar, lo hicimos así. Ahora, ¿cómo escogiste el tema para participar? A veces se gana antes de competir, porque no todos los temas, digamos, hay unos que son, digamos, muy altos para tu tesitura, hay otros en los que no te sientes cómoda. ¿Cómo, quiénes te ayudaron a escoger el tema con el que ibas a participar en el festival? Bueno, aparte del instructor de música que me atiende, tengo otro instructor que es mi esposo, que también toca guitarra, y le pedí la opinión a él, y él me dijo que llevara ese tema, que me quedaba bien, luego se lo pregunté al instructor y me dijo que sí, que pensaba que ese tema me podía estar, y yo me sentía cómoda también con él. ¿Cómo dice la letra? ¿Qué sé yo que me pasa esta noche, esta noche de tedio y de calma? Dice, ¿qué sé yo que me pasa esta noche? ¿Qué sé yo lo que siento en el alma? ¡Qué lindo! Junior fue otro de los ganadores, te llevaste el premio de la popularidad, del que otorgó el público, otro importante premio también. ¿Con qué participaste en el festival, Junior? Con una canción de Yacaré, ¿Por qué ahora? Ah, ¿Por qué ahora? Un tema que popularizó Raúl Rodríguez. Sí, y a ver, ¿Cómo fue también el trabajo de preparación? ¿Quién te sugirió que fuera? ¿Por qué ahora? Que es un bolero difícil de interpretar, déjame decirte. A ver, me gustan los retos, no, lo que es la música cubana, principalmente del bolero, bastante. Entonces, el tema me gustó, me gusta el tema ese, me preparé, lo defendí, con mucho afán, llegué a la Casa de la Cultura, Isabel me ayudó bastante, la directora, la hija, su delita, muchas gracias. Y ya, y seguí, seguí, también el pueblo que te critica mucho, te dice, haz esto así, así te va a sonar mejor, y bueno, y el conjunto artístico, que es mi escuela de música. Así es, quería que me hablara, sigues trabajando con el conjunto artístico de la Fara. Y ahí voy a estar hasta que... Hasta que te jubile. Hasta que me jubile casi. ¿Qué han hecho ahora en estos días del verano? No, nada, tuvimos, nada, cogimos vacaciones, pero antes, este, unas cuantas actividades, el encuentro de conjunto en Guantánamo. Sí. Cogimos en segundo lugar, la hora de orquesta. Este, yo también cogí premio como solista. Y nada, mantenemos, en la zona de silencio, trabajando con los soldados. Y trabajando en las comunidades de la zona montañosa de la provincia. Junior, muchísimas felicidades para ti, felicidades, Maylen, que es miembro de la ANSI, además, y tiene un destacado trabajo también como parte de los artistas aficionados de ese movimiento importante que desarrolla la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales. Felicidades a los dos, a su familia, porque también es un resultado de la familia, que es de la tropa de la retaguardia, de los que no se ven, pero que apoyan también. Felicidades, Junior y Maylen. Y decir también, Junior, que hubo una buena organización del festival, que no nos podemos quedar sin decir eso. Ah, qué bueno. Maravilloso el festival se dio, porque la organización fue divina. Organización del festival que tiene lugar por la Casa de la Cultura. A propósito, frente a la Casa de la Cultura, el próximo día 29, se va a efectuar el homenaje de los músicos de Granma a Benny Moren, el centenario de su natalicio. Benny Moren cumpliría el pasado 24 de agosto 100 años y en esta oportunidad, Ari Rodríguez, el grupo Yacaré, Joel Ferrat, entre muchos otros artistas, donde se incluye también el coro Ismaelillo, estarán desarrollando un homenaje, con cierto homenaje, a Benny Moren, día 29, a las 9 de la noche, en la Plaza de la Revolución, frente a la Casa de la Cultura, 20 de octubre. Una pausa, y es musical. A esta hora, de regreso, tenemos más. Sección de Objetos Extraviados en Frecuencia 12, hoy con algunas notas. La primera dice así. Ernesto Solano Rodríguez extravió su carné de identidad, licencia de conducción. Esto ocurrió desde Santa María a Bayamo. Pide por favor a quien encuentre estos documentos, entregarlos aquí, en el telecentro, o llamar al número 52-25-3507. María del Carmen Vega, jefa de servicio del Hotel La Caleza, el lunes 19 de agosto, tomó un coche en la esquina Lora. El cochero la ayudó a subirse en la parte de delante del coche y le sujetó su celular marca blue. Al bajarse, no lo recogió. Le ruega al cochero se lo devuelva en el Hotel La Caleza o la llame al 23-42-76-59-6. Extensión 165. Se extravió una cartera de color marrón con los documentos de José Luis Alarcón Núñez. Por favor, quien lo haya encontrado, puede entregarlo en la UJC y el PCC de Media Luna. O también puede llamar al 52-16-39-40. Es un móvil corporativo, así que puede hacerlo también desde un teléfono fijo. Esther Núñez tiene en su poder una mochila gris y negra con pertenencias que fue dejada en un IVA verde de la empresa de seguros. La compañera andaba con un niño y le dijo al chofer que iba para la 8 de Babiney. Se le ruega por favor que la pase a recoger o llamar al 48-20-78 o al 42-39-47. Esto es todo por hoy. Así yo me despido, no sin antes pedirle que continúe con Yunel y sus invitados. Quiero decirle que la pregunta en concurso la han respondido hasta el momento Teresa Soto Mendoza, Ludmila Aliaga de aquí de Bayamo, así como Nelly Rosabal de Manzanillo, Clara Fuentes de Bayamo, Juan Navarrete de esta ciudad de Bayamo, Julia Pino, Yuris Lenny Torres de Bayamo, Teresa Coviella también de Bayamo y Lucy Costa de aquí de Bayamo. Estamos mirando el regalo que se llevará el ganador del concurso de la empresa de materias primas en esta provincia oriental. Nos vamos ya al boletín informativo en esta jornada del mediodía. Adelante, buenas tardes. Gracias, Yunel. Buenas tardes para ti, buenas tardes para el colectivo realizador y por supuesto para todos los amigos televidentes que a esta hora siguen la señal de la CNC. Le invito de inmediato a conocer lo que constituye noticia en nuestro territorio recordándole que vivimos la jornada de lunes 26 de agosto de 2019. Acompáñenos. El gran mense Lorenzo Pérez campeón y recordista paralímpico y mundial ganó ayer la medalla de oro en los 400 metros estilo libre en los Juegos para Panamericanos de Lima. Con un tiempo de 5 minutos 19 segundos y 37 centésimas Lorenzo tuvo el mejor tiempo de reacción a la señal de salida y fue superior en los 4 de los 7 tramos parciales y también el segundo en los tramos restantes. Y en nuestra provincia múltiples son las actividades que se desarrollan para festejar la creación por nuestro comandante en jefe de los comités de defensa de la revolución. En Pilón, por ejemplo, se abanderó el destacamento aniversario 60 cuya misión fundamental es impulsar la producción de alimentos y la construcción de viviendas. Desde ese territorio costero nos amplía la información Vilma Vilena Hernández. El destacamento 60 aniversario de los CDR en Pilón fue abanderado en saludo al 28 de septiembre cuando la mayor organización de masas cumple 59 años de creada. 30 jóvenes que realizarán diversas actividades productivas, visitas a sitios históricos, apoyo a la brigada CDR FMC en la construcción de subsidios entre otras acciones. Nosotros los jóvenes pilonenses somos fieles seguidores del legado de nuestro comandante y estamos dispuestos a cumplir cada una de las tareas que se nos asignen. Los jóvenes de diferentes sectores de este municipio granmense reafirman una vez más que la juventud es el fiel relevo de la sociedad y de las ideas del máximo exponente de nuestra revolución. Vilma Vilena Hernández para este espacio. Notables decimistas del oriente y el centro de nuestro país se darán cita a partir de mañana 27 en la ciudad de Bayamo para participar en la tercera edición del evento a la décima bala vencida. Auspiciado por la filial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Granma, el centro provincial del libro y la dirección de cultura en nuestro territorio, el encuentro estará dedicado al poeta Jesús Horta Ruiz el indio naborí. Hasta el venidero viernes 30 el programa incluye conferencias, paneles, presentaciones de textos, conversatorios, lecturas de poesía y otros atractivos. La cita tendrá presencia algo muy importante en instituciones culturales y en varios centros de trabajo. Así llegamos a este primer contacto con la información o sea al final de este primer contacto con la información devuelvo las cámaras a Yunel Hernández Batista mi colega también agradeciendo al colectivo esta posibilidad de informarle a usted. Siga con la revista Frecuencia 12 Buenas Tardes. Muchísimas gracias a ti Catiusca por actualizarnos a esta hora del mediodía. Ya recibo a nuestro siguiente invitado se trata de Idael Tamayo director de la unidad empresarial de base de proceso y venta de la empresa de recuperación de materias primas aquí en Granma. Bienvenido y muy buenas tardes. La empresa de recuperación de materias primas ha sido de las entidades del territorio con mejores resultados en los últimos años. ¿Cómo cerró este primer semestre del 2019? La empresa cierra bien el primer semestre es decir cumpliendo todos los indicadores tanto económicos como productivos garantizando la estimulación a todos los trabajadores y salarios fundamentalmente. La intención que tenemos precisamente es cerrar el año con la mayor cantidad de productos cumplidos y no caernos en esta recta final porque tenemos un compromiso la empresa lleva dos años consecutivos con la condición de vanguardia nacional y precisamente lo que esperamos para el próximo año es ratificar esa condición. Y Dael ¿cuáles son los productos que hoy está haciendo énfasis la empresa de recuperación de materias primas para comprarlos a la población y que son productos líderes en cuanto al perfil y al objetivo de trabajo que tiene la entidad? Sí fundamentalmente nosotros bueno sin restar importancia al resto de los productos que normalmente recuperamos a través de las casas de compra como los productos no ferrosos los productos no metálicos pero hoy estamos haciendo un llamado de toda la población a la recuperación de los envases de cristal fundamentalmente la botella de ron estamos recuperando la botella de ron en todas las casas de compra de la provincia la botella de malta es decir la botella 250 normalmente donde se vende aquí en la provincia el refresquito estamos recuperando hoy nos están haciendo un llamado al país para el tema de la recuperación del frasco de medicamento de 120 mililitros que hoy la empresa de farmacia óptica se ha visto afectada se ha visto afectada porque bueno este producto fundamentalmente ellos lo importaban pero bueno con la necesidad que tiene hoy el país se nos está pidiendo la recuperación interna de este producto para su comercialización y bueno sin dejar de descartar los productos no ferrosos el aluminio el bronce el cobre que hoy mismo por ejemplo por estrategia del país con la necesidad que tiene para la exportación se le aumentó el precio a los productos de aluminio el aluminio fundido el aluminio lámina el aluminio lata estos productos por estrategia y situación para lograr exportar más que es lo que el país está pidiendo ahora mismo se le aumentó este precio bastante considerable para la población y ha habido buena aceptación y se está recuperando ¿siguen funcionando todas las casas de compra que tiene materias primas en el territorio? todas las casas de compra están funcionando ¿en qué horarios? a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde ese es el horario fundamental hasta las 4 de la tarde aproximadamente bueno se sumaron al concurso Yarenis Pérez de Bayamo y Fidel Fornaris Arias también de Bayamo la respuesta al concurso Vidal ¿cuáles son al menos mencionar tres de los productos que la empresa comercializa o que exporta en estos momentos? claro el aluminio es uno de estos productos que estamos hablando de la importancia que tiene la recuperación el cobre fundamentalmente el bronce algunos de estos tres productos por mencionar algunos el acero inoxidable también también el otro metal no ferroso un producto que se genera a través del proceso industrial en la cuba de galvanización de la hembra y la chatarra electrónica son productos estos bueno vamos a escoger aquí dentro están las tarjetas con los nombres de los televidentes Idael va a escoger una tarjeta para ver quién es el ganador del concurso de hoy bueno Teresa Soto Mendoza Teresa Soto Mendoza de aquí de Bayamo así que Teresa Soto Mendoza usted es la ganadora del regalo de la empresa de materias primas debe comunicarse con el equipo de producción 2342 5288 gracias gracias Idael por haber estado con nosotros aquí en la revista nos despedimos volveremos mañana dos en punto en una revista que si se parece a alguien es Soto la revista de la revista de la revista